Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, les cuento que tuvimos un problema en la mañana. No dejaba entrar a la gente a la clase, o sea, al video. Así que por eso no habíamos podido ingresar. Bueno, yo había ingresado, yo estaba haciendo el test, pero nos dimos cuenta que no podía ingresar la gente. Así que vamos a hacer un video test hoy un poquito más corto. Me avisan si están viendo, por favor, lo que estoy compartiendo. Ahí sí. Ok. Ya. Vamos a hacer un test difícil, pero de menos preguntas, ¿ya? Ok. Comencemos entonces. Dice, ¿cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? Alternativa A, cinturón de seguridad. Alternativa B, la dirección. C, sistema de suspensión. Y C, sistema de suspensión. Ya, ¿cuál de estos elementos pertenecería al sistema de seguridad secundario? O sea, seguridad pasiva, por así decirlo también. Un momentito, por favor. Voy a activarlas para que me puedan escribir en el chat. Ahora sí. Ahora sí me pueden empezar a escribir, por favor. La A me dicen que es parte del sistema, que es un sistema que pertenece al sistema de seguridad secundario o pasivo, o sea, el que puede evitar las consecuencias de un accidente, no el accidente en sí. Buen día Priscila, buen día Maritza, buen día a todos, disculpen, pero en la mañana, como les digo, había un problema, entonces no les permitía entrar a la clase. Yo estaba, ya había empezado, me di cuenta que no estaba ingresando alumno, entonces, por eso tuvimos que cambiar ahí una configuración. Ya, entonces la mayoría me dice que es la A, que es el cinturón de seguridad, sería parte del sistema de seguridad secundario o pasivo. Voy a levantar un poquito acá. Vamos por la siguiente. En este, como es un test un poquito más corto, no se puede hacer en modo aprendizaje, entonces vamos a ver al último si es que está tan buena o no. Buen día Watson. Vamos por la siguiente, la dos. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? A, características del vehículo, B, extensión y duración del viaje, y C, sexo del niño o del menor en este caso. Ya, ¿cuál de los siguientes elementos influirían al momento de elegir un sistema de retención infantil? Las características del vehículo, la extensión y duración del viaje, o el sexo del niño. Ya, el sexo del niño lo descartamos, eso no tiene nada que ver para elegir un sistema de retención infantil. La B, sería extensión y duración del viaje, tampoco, y sería la A, las características del vehículo, ¿cierto? ¿Está pasando bomberos acá afuera? ¿Por eso se siente esa olla? Ya, sería, por ejemplo, el método de anclaje, si es Isofit, si es Launch, por ejemplo, eso sería más que nada que, qué tipo de anclaje tiene nuestro vehículo, eso sí sería un elemento que influiría en el momento de elegir un sistema de retención infantil. Vamos con la pregunta 3. Sí. En un cruce con ciclovía y semáforo, especial para ciclistas, ¿quién tiene preferencia si un vehículo está virando con luz verde? En un cruce con ciclovía y semáforo especial para ciclistas, ¿quién tiene preferencia si un vehículo está virando con luz verde? ¿Me escuchan bien ahora? Que justamente estaba pasando bomberos acá afuera y tenía mucho, mucho ruido. ¿Ya? No sé si me escuchan un poco mejor ahora. Ya, dice, en un cruce con ciclovía y semáforo especial para ciclistas, ¿quién tiene preferencia si un vehículo está virando con luz verde? Ah, el vehículo que está virando, B, ambos tienen la misma preferencia y C, los ciclistas en la ciclovía. ¿Ya? Vamos a marcar la C, que es la que la mayoría dice, que el ciclista tiene preferencia. Bueno, mayormente la preferencia lo tienen los usuarios más vulnerables, ¿cierto? Que en este caso son los peatones, los ciclistas. ¿Ya? Vamos a marcar la C y continuamos. Dice, si el motor funcionando, si con el motor funcionando, se enciende la luz roja indicadora de presión de aceite, usted, ¿qué debe hacer? ¿Ya? Si con el vehículo andando, por ejemplo, en circulación, se nos enciende este aceitero, ¿ya? Que muchos le dicen la lamparita, que parece una lamparita así como de aladino. ¿Qué pasa si se nos enciende esta luz roja en circulación? ¿Qué debemos hacer? A, detener inmediatamente el vehículo y el motor. B, continuar muy lentamente. Y C, continuar la marcha. ¿Ya? Por ejemplo, el aceite o el lubricante juega un papel fundamental en el motor. ¿Ya? El motor, tienen que pensar que es un conjunto de piezas móviles, metálicas, los cuales tienen, se están moviendo, entonces eso tiene mucha fricción. Si no tiene una correcta lubricación, se puede llegar a fundir. ¿Ya? Y eso sería muy grave para un motor. Entonces, si nos llega a pasar esto, se nos enciende esta luz, tenemos que detener el motor inmediatamente. ¿Ya? Muy parecido a la luz de temperatura. Si la luz de temperatura, que es como un barquito, así que es como un termómetro, se nos enciende en color rojo, quiere decir que la temperatura máxima permitida en el motor, se pasó, entonces tendríamos también que detener el motor. Vamos con la pregunta 5. Si a usted le realizan una prueba de alcoholemia y ha estado fumando, ¿le puede afectar el hecho de haber fumado en el resultado de la prueba? ¿Ya? Si a usted le realizan la alcoholemia y ha estado fumando, ¿podría afectar el hecho de haber fumado en el resultado de la prueba? A. Dice que no. B. Dice depende de la ingesta. Y C. Que sí. ¿Ya? Hay hartos mitos sobre el consumo de alcohol. Hay gente que dice que si uno, por ejemplo, se toma un café o algo así, también va a marcar menos en una alcoholemia, o si fuma. ¿Ya? Esos son mitos. Entonces, acá dice la mayoría, dice la A. Que no. Que no hay, que no afecta. ¿Ya? Vamos a marcar la A. Y continuamos. 6. Si durante la marcha del vehículo o se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. El motor gira la mitad de las revoluciones normales. B. El motor pierde fuerza. Y C. El motor no funciona. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se nos desconecta un cable de bujía? Esto es una pregunta bien de mecánica. El motor gira la mitad de las revoluciones normales. B. El motor pierde fuerza. Y C. El motor no funciona. Tienen que pensar que si se nos desconecta un cable de bujía, uno de los cilindros va a dejar de funcionar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si uno de los tres cilindros, que son desde aquí nace todo? Desde aquí nace la vida, por así decirlo, del motor. Desde los cilindros, desde el movimiento del pistón, ¿cierto? Entonces, si se nos desconecta uno, ¿qué pasaría? ¿Ya? A. Me dicen por ahí. C. Me dice Agus. Nilka Costa me dice C. ¿Ya? El motor no funciona. El motor pierde fuerza. El motor gira a la mitad de las revoluciones. B. A. B. C. Oh, tengo taíno. Ahí tenemos todo. Aquí estamos con un problema. Tenemos muchas opiniones distintas. B. Siempre estas preguntas de mecánica como que nos complican, ¿cierto? Porque no tenemos por qué ser expertos en mecánica para querer aprender a conducir. Y esta pregunta está bastante complicada. Yo, como tampoco soy experto de mecánica, pero sí me ha pasado a mí, por ejemplo, a mí me ha pasado que se ha desconectado de repente, por ejemplo, si uno tiene una bujía que es donde va conectado el cable de bujía, mala, el motor sigue girando. Sigue girando, sigue girando, sigue girando, pero quizás va a perder fuerza. Eso es lo que yo tengo entendido, que el motor va a perder fuerza si se me desconecta un cable de bujía. Va a seguir girando porque los otros tres cilindros, los otros tres pistones van a seguir en movimiento, entonces el motor no se va a detener. Pero sí va a perder fuerza. Ya, la mayoría igual me dice B. Para ellos dijeron C también A. Tengo toda la alternativa acá, pero voy a, como se dice, voy a elegir yo. En este caso mi voto va a ser por la B, que el motor pierde fuerza. Siete. ¿Puede el vehículo realizar la maniobra de adelantamiento? Ahí en la imagen se ve que este vehículo va a realizar una maniobra de adelantamiento, ¿cierto? No, porque no se debe adelantar un vehículo cuando solo existen dos pistas. B, no, porque el eje de la calzada es segmentado. Y C, sí, cuando la vía más adelante esté libre. En este caso yo puedo hacer el adelantamiento. ¿Qué me dicen por ahí? C, me dice Marisa. Agus, me dice C también. Ronald, C, Paz. Watson, me dice B, ojo ahí. No, porque el eje de calzada es segmentado. El eje cuando es segmentado. ¿Qué pasa cuando es continuo y cuando es segmentado? Ya, C, me dice Silvana. Ya, en este caso yo sí podría hacer un adelantamiento siempre y cuando estén las condiciones. Obviamente, si yo veo hacia adelante y veo que viene un vehículo muy cerca, no lo hago, ¿cierto? O si me va adelantando a mí también otro vehículo, tampoco puedo hacer el adelantamiento. En este caso, siempre y cuando la vía esté despejada, esté libre, yo podría hacer el adelantamiento porque la línea central o el eje de la calzada es segmentado. Entonces, vamos a marcar la C. 8. ¿Qué debería hacer el conductor del auto señalado con la flecha? A, señalizar con la mano al peatón para que retroceda. B, detenerse, pero solo si tienen más autos detrás suyo. C, continuar conduciendo lentamente. Y D, detenerse y esperar que el peatón cruce. ¿Qué debe hacer el conductor del auto señalado con la flecha? Este auto, el conductor de este auto, ¿qué debe hacer? Señalar con la mano al peatón para que retroceda. B, detenerse, pero solo si tienen más autos detrás suyo. C, detenerse, o sea, continuar conduciendo lentamente. Y D, detenerse y esperar que el peatón cruce. Ya en este caso, no se ve un paso peatonal, ¿cierto? El peatón ya está casi a la misma altura del vehículo, entonces detenerse sería innecesario. Tampoco vamos a señalizar con la mano para que el peatón retroceda. En este caso, sería la C, ¿cierto? Como la mayoría me dice acá. C, continuar conduciendo lentamente, obvio. Nueve, dos focos que proyectan luces altas y bajas, cuatro luces de estacionamiento y cuatro luces de viraje. ¿Cuál de los siguientes vehículos poseen estos tipos de luces? Ya, dos focos que proyectan luces altas y bajas, cuatro luces de estacionamiento y cuatro luces de viraje. ¿Cuál de los siguientes vehículos poseen este tipo de luces? Las motocicletas solamente tienen un foco que proyecta luz alta y baja, ¿ya? Así que descartamos las motocicletas. Los camiones creo que tienen, muchas veces tienen más luces, ¿ya? Esta descripción sería la de un vehículo de cuatro o más ruedas, ¿cierto? La mayoría dice C. Vamos a las siguientes. Diez. ¿Qué requisitos debe tener un conductor acompañante de un menor de 17 años que tiene licencia de conducir? A. Poseer licencia de conducir clase B de a lo menos cinco años de antigüedad y también ir sentado en el asiento delantero. B. Tener licencia profesional por más de cinco años de antigüedad. A. Y C. Ser mayor de edad y tener licencia de clase B de a lo menos cinco años de antigüedad. La última alternativa es como bien obvio, obviamente, porque, por ejemplo, si yo soy mayor de edad, o sea, para tener a lo menos cinco años de antigüedad con la clase B, tengo que ser por obligación mayor de edad, ¿cierto? Tener licencia de profesional tampoco es un requisito en este caso. Los requisitos para acompañar a un conductor de 17 años con licencia de conducir es tener licencia clase B a lo menos cinco años de antigüedad y sentarse en el asiento del copiloto, o sea, al lado B. La mayoría dice A. Marcamos y seguimos. Once. Los remolques deben llevar frenos de emergencia en caso de desprenderse del vehículo que lo tira. Los remolques deben llevar frenos de emergencia en caso de desprenderse del vehículo que lo tira, ya que quiere decir que si por algún motivo se desprenden, tienen un freno de inercia, un freno de emergencia, que va a frenar el remolque, no va a seguir girando ni moviéndose por sí solo. Dice, sí, pero cuando su capacidad de carga sea superior a 750 kilogramos, sí en todos los remolques y no solo para camiones. De acá, A me dice HP, creo que se llamaba Karina, ¿cierto? Rodríguez le pregunté. Nilka Costa también dice A. Paz Bustos dice A. Karina me dice sí, está bien. Silvana me dice A también. Que sí, pero cuando su capacidad de carga sea superior a 750 kilogramos. Claro, tienen que tener frenos de emergencia, frenos propios. A. La mayoría dice A. Ronald también dice A. Un momentito, por favor. Vamos por la siguiente. ¿A qué se denomina camino? A una vía no pavimentada. B. A una vía de circulación angosta. Y C. A una vía rural de circulación. ¿A qué se denomina camino? A una vía no pavimentada. A. B. C a una vía de circulación angosta. Y C a una vía rural de circulación. A me dicen por ahí. Silvana me dice A. Ronald A. Priscila A. Silvana ahora me dice C. C me dice Paz. Nilka Costa me dice A. Karina me dice C. ¿A qué se denomina camino? A una vía de circulación angosta. Entre B y C me dice Priscila. A una vía no pavimentada. Y a una vía rural de circulación. Vamos bien. Algunas me dicen B. Otras me dicen C. A. Veamos la pista. Dice. Ruta campestre de bajo volumen de tránsito. Esa es la pista que me da en este caso. ¿Qué se asemeja más la pista a las alternativas? ¿Cuál sería una ruta campestre? Una vía rural, ¿cierto? Entonces sería como la C. Según yo, Ronald me dice C. Marisa. Vamos a marcar la C entonces. Hagamosle caso a la pista. Vamos por la pregunta C. ¿Cuál es la profundidad mínima recomendada para los surcos de un neumático de un automóvil? ¿Cuál es la profundidad mínima recomendada para los surcos de un neumático de un automóvil? A, 1.6 milímetros. B, 1.0 milímetros. C, 5 milímetros. Y D, 4 milímetros. Estos son dígitos que tenemos que memorizar, ¿cierto? A me dice Karina. Nilka me dice A. Paz me dice A también. Silvana dice A. Watson dice A también. Agus. Priscila A. 1.6 milímetros. Esa es la profundidad mínima recomendada para los surcos de un neumático de un automóvil. Ya, menos de eso, ya deberíamos reemplazarlo porque es peligroso, ¿cierto? Y no van a pasar la revisión técnica. Pregunta 14. ¿En qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? A. Solo cuando sea estrictamente necesario para virar. B. Siempre que la pista esté desocupada. C. Solo en la madrugada. Y D. En ningún caso. ¿Cuándo vamos a circular en una pista reservada para el transporte público? D. Me dice Silvana. D. Me dice Karina. Ojo, acá tenemos que hacer la diferencia entre pista reservada para el transporte público y una vía exclusiva para el transporte público. ¿Ya? En una vía exclusiva yo no puedo circular en ningún caso. Como por ejemplo estas calles que están exclusivas, que tienen un letrero de información arriba cuando uno va llegando a la calle que dice no ingresar solo transporte público de cierto horario más que nada. En cierto horario uno no puede ingresar ahí. ¿Ya? Esas son las vías exclusivas. La pista exclusiva, por ejemplo, es una sola pista en la avenida completa, por ejemplo, tiene una pista que es exclusiva para el tránsito de transporte público. ¿Ya? Y en esta pista yo sí puedo entrar obviamente media cuadra, máximo una cuadra antes de realizar un viraje. Entonces, sería como la mayoría ya empezó a decirme Nilka, Estefanía, Priscila, Ronald, Karina que es la A. Solo cuando sea estrictamente necesario para virar. ¿Ya? Vamos por la siguiente. ¿Cuál es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos? A. Los atropellos. B. Incendio en los vehículos. C. El sueño al volante. ¿Cuál sería el accidente de tránsito que ocasiona más muertos? A. Me dice Estefanía, Karina, Watson. Me dicen A. Paz, Silvana, que los atropellos. ¿Cierto? Los atropellos es el accidente de tránsito que ocasiona más muertos. Acá tenemos la A16. Dice, ¿cuándo el conductor debe bajar las luces en carretera? ¿Cuándo va a ser adelantado? ¿En qué momento? A. Apenas se percate que va a realizar la maniobra. B. El conductor adelantado, si es posible, no debe cambiar las luces altas por las bajas, mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que lo adelanta. Y C. Cuando lo haya adelantado por completo. ¿Cuándo el conductor, que va a ser adelantado, debe bajar las luces? O sea, de luces altas a luces bajas. Siempre hablando, me imagino, de una zona rural. ¿Cierto? Porque por algo vamos a ir con las luces altas. ¿En qué momento? Apenas se percate que va a realizar la maniobra. Ahora, el conductor adelantado, si es posible, no debe cambiar las luces altas por las bajas, mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta. Y C. Cuando lo haya adelantado por completo. B. Me dice Paz. Priscila. Karina. Me dicen B. Nilka. Me dice B. Watson. Ya que el conductor adelantado, si es posible, no debe bajar, cambiar las luces altas por las bajas, mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta. O sea, hasta que ya se posicione delante de nosotros, deberíamos recién bajar las luces altas por las bajas. La B. La mayoría me dice B. Vamos por la siguiente. La forma de conducir no tiene gran importancia en emisiones de gases. La forma de conducir no tiene gran importancia en las emisiones de gases. A. Verdadero. B. Falso. O sea, que nuestra manera de conducir dice que no tiene gran importancia o gran relevancia en la emisión de gases. La mayoría me dice B. Falso. Y es así porque nuestra manera de conducir sí impacta en este caso en la emisión de gases. Dice, profe, no entendí la dieciséis, me dice Silvana. La dieciséis dice que cuando el conductor debería bajar las luces, bajar de luces altas a luces bajas, cuando, por ejemplo, nos van a adelantar. Dice la A que apenas se percate que va a realizar la maniobra, el vehículo que viene atrás. O sea, si yo veo que viene un vehículo atrás de nosotros y veo que va a ser una maniobra de adelantamiento, o sea, que tiene que bajarla inmediatamente, o B, que el conductor adelantado, si es posible, no debe cambiar las luces altas por las bajas mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta y C, cuando lo haya adelantado por completo. ¿En qué momento tengo que bajarme en luces yo, por ejemplo? Bajar las luces altas por las bajas. Y la correcta sería, como la mayoría dijo, la B. Si yo, por ejemplo, hasta que yo no vaya a deslumbrar al conductor que va adelante por el retrovisor, no necesito bajarlas todavía. Ya, ya dijimos que era falso, la B. Dieciocho. ¿Puede ser peligroso cuando durante la noche usted vira desde una vía muy iluminada hacia una calle oscura? A. Sí, porque es más difícil ver a los peatones y porque los ojos tardan un poco en adaptarse a la oscuridad. B. No, porque durante la noche usted lleva sus luces encendidas. C. Porque los ojos se adaptan rápidamente a los cambios de iluminación. B. Ya nosotros, por ejemplo, como un ejemplo, cuando uno está en la casa y entra en una pieza muy oscura, al principio no ve nada, ¿cierto? B. Y después de a poco el ojo empieza como a adaptarse y cada vez empezamos a ver un poco más. Tampoco es que vamos a ver la gran cosa, pero sí vamos a ver cada vez un poquito más. La vista sí se adapta. Tarda un poco de tiempo, pero sí se adapta. ¿Ya? La mayoría me dice A, Silvana, Karina, Agus, Paz, Ronald. Vamos a marcar la A entonces y continuamos. Diecinueve. Darse la fuga y no dar aviso a la autoridad policial donde usted es partícipe de un accidente de tránsito. ¿Qué sería? A. Una falta grave. B. Un delito. C. No tiene sanción. Y D. Falta leve. ¿Ya? ¿Qué sería en este caso? Darse la fuga y no dar aviso a la autoridad policial donde usted es partícipe de un accidente de tránsito. Una falta grave. B. Un delito. C. No tiene sanción. Y D. Falta leve. C. A. Me dicen por ahí. B. También. ¿Ya? Por ya con las nuevas leyes, por ejemplo, Toleranza Cero, Ley Emilia. Esto ya pasa a ser un delito. ¿Ya? Darse la fuga y no dar aviso a la autoridad policial donde usted es partícipe de un accidente de tránsito sería un delito. Porque aparte de darse la fuga y no prestarle ayuda también se estaría negando a realizarse la alcotemia. O sea, la alcotez o alcoholemia. ¿Ya? Esto es considerado un delito ya. Por ende, es la B como dice Ronald Silvana. Paz. Es la B. Vamos. En la 20. Sobre los accidentes de tránsito podemos afirmar que por cada muerte 20 personas sufren. Se valora el dolor familiar por las muertes. Son causas de 5.000 discapacitados al año y que no somos conscientes de todo el problema. ¿Ya? ¿Cuál sería así como la aseveración verdadera aquí? ¿Qué podríamos afirmar? Ya. Que por cada muerte 20 personas sufren. Se valora el dolor familiar por las muertes. Son causas de 5.000 discapacitados al año y no somos conscientes de todo el problema. Ya esto aparece en el libro del nuevo conductor. La mayoría dice D. Agus, Marisa, Paz, Karina, Silvana, Watson. Dicen que es la B. Que no somos conscientes de todo el problema. Que es en realidad los accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces marcamos la D. Como la mayoría lo dice aquí. Y vamos a finalizar el test. Era un test de 20 preguntas. Pero eran preguntas bastante difíciles. Así que vamos a ver si es que nos equivocamos en alguna. Y si es así, la vamos a analizar. Finalizamos. Y están todas correctas. Tenemos todas las preguntas correctas. A pesar de que era un test bastante difícil. Están todas correctas. Estamos súper bien, súper aplicado entonces. No hay nada más que analizar entonces. Están todas correctas. Recuerden las preguntas que hoy día vimos. Los que, por ejemplo, quizás dijeron otra alternativa. Recuerden. Tocaron para que no les vuelva a pasar. Así que. Vamos por terminado el video test del día de hoy. Quédense para un ratito más. Hoy día vamos a ver el. Video por tema. Vamos a analizar un tema. Aquí es el individuo del tránsito. Es bien complejo este tema que vamos a analizar hoy día. Tiene mucha información. La cual va a aparecer en las preguntas. ¿Ya? Mucha información importante. Bastante largo. Así que. Quédense. Conéctense al siguiente. Este módulo. O la siguiente clase. Que es del. Módulo por tema. El individuo del tránsito. Ya. Nos vemos en unos cinco minutos más. Que estén bien. 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 Gracias por ver el video.